A lo mejor de una forma un poco más importante o que yo viví de una manera más dolorosa fue que me tuvo encerrada en su piso durante cuatro horas de rodilla mientras él se autolesionaba para no pegarme a mí. Típico chico de gimnasio obsesivo, ciclo de anabolizante todo el año. Pues eso, es que un machito, es que no te lo sé describir, pero es que ni un ápice de que se sienta mujer en ningún momento, ni físicamente, ni por forma de pensar, ni por cómo nos ha tratado, ni por su estilo de vida. Una persona de estas características, como bien sabemos del colectivo LGTBI, se sienten desde muy tempranas edades de esta forma, entonces esta persona en ningún momento da indicios de que se sienta así, es que en absoluto, al contrario, una persona homófoba, sexista, es una persona, ya te digo, con maldad, es que es carente de sentimientos, no se arrepiente de nada, es que es incongruente que se sienta mujer.